Descontrol Tu mirada me tiene descontrol Bésame cuando te bailas Ahí la pasión me llenó Seguiremos viajando Tienes control Ya, 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 ya Por ahí viene el castigo Alerta, alerta Pa' que llame la fuerza el choque yo Alerta, alerta 1, 2, 3 Esta vez no te me esquivas No sirvo mano arriba Ponte más agresiva pa' pegarte la bocina Te doblo y no me domina Quien lo determina Aseguro que yo tengo vida Mientras pensamos Convocante, esto se puso interesante Tengo pesa carnecita, salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando a culo, sabes que será buena más Descontrol Tu mirada me tiene descontrol Bata con un norte bailando Ahí la pasión me llenó Seguiremos viajando Tienes control El mejor ya todos los tiempos El mejor ya todos los tiempos El mejor ya se luce Esa no la jugando La pala en la luz Así que me gusta Y es que se luce Ya le di la verde Pa' que conmigo abuso Conmigo abuso Lo que no sabe Lo que no sabe es que conmigo ya murió el suelo Usted la ternica de ropa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!